Ok, Eva. Voy a hablar sobre Cuba. ¿Cómo se llama Mujer Menderes país? Se llama República de Cuba. Primero, sobre geografía. Este es el mapa de Cuba. ¿Dónde estás? Está en el sur del Estados Unidos, Golfo de México y Oceano Atlántico. Está en el norte del Mar Caribe y el Oceano Pacífico. Está a la ciudad de México y a la derecha de Haití y República de Dominica. La zona de Cuba es 42.426 millas cuadradas. Es mismo 100 y 9.884 kilómetros cuadrados. ¿Cómo es un tamaño comparado con un estado de los Estados Unidos? Cuba es aproximadamente el cuarto peces más grande que en Massachusetts. ¿Qué es el capítulo de Cuba albana? Ellos son las fotos de Cuba. ¿Dónde está la capital? Está en el monte de Cuba. El dinero y la moneda en Cuba. El dinero y la moneda en Cuba. Primero es si u si. Es de peso. Un si u si es mismo 1.13 con dólares. Los cubanos tienen los cubanos. Los cubanos tienen los cubanos. Un si u si es mismo 0.038 kilómetros. Los cubanos tienen ellos. Esta es la bandera de Cuba. Esta tiene blanco, rojo y azul. Este es el escudo de armas de Cuba. Este es colorido. ¿Cuántos habitantes tiene el país? 11.27 millones de personas. Esta es la foto de los hispanos. Tres personas pernosas. El primero es William Derry. Es el cubano de Estados Unidos. Él es un actor y modelo. Seguro es Ernesto Guevara. Él es argentino, pero vive en Cuba. Se une a la revolución cabana. Y Andy García. Él es el cubano de Estados Unidos. Él es un actor. Él es uno de los hombres. ¿Qué son las zonas más turísticas? ¿Qué son las actividades populares? El primero es variano. Puede visitar. El segundo es Santa Escuela puede nadar, ellos son bibliografía. Muy bien. Un aplauso, excelente.